En este programa siempre tenemos grandes artistas que vienen a demostrar lo que más les gusta hacer. Nosotros en esta ocasión fuimos a la Escuela de Artes de la Ciudad de Paraná que funciona en el CineREC y estuvimos conociendo muchos artistas, muchos grandes cantantes y nos cruzamos con Paulo que estuvo participando de Música Por Favor con la canción El Verano de la película Frozen. Así que lo vamos a compartir con ustedes en este mismo momento. ¿El verano? Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano y el sol y cosas calientes. ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor. No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. Al subar, dientes de león poder soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano. ¡Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano! ¡Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano! ¡Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano! ¡Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano! ¡Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano! ¡Haremos el verano! ¡Sí, vamos! ¡Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano!